Insisto en lo de la investigación periodística. Una cosa es que para mí no tiene validez si no tienes tu sustento. Pruebas irrefutables, no tendría valor periodístico si no hay forma de decir aquí están los pelos de la burra y los traigo en la mano. Pero una cosa es cuestionar, preguntar, interrogar como lo hace ProPublica de la mano de Tim Golden y la otra es afirmar como lo hacen Doche Vélez y con Carmen Aristegui, Anabel Hernández. De hecho, reta al presidente. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué ves detrás de todo esto? Y te lo pregunto, Javier, porque tú estuviste en la cárcel por una fabricación. Tú estuviste en la cárcel como perseguido por destapar. ¿Pero qué hay detrás de esto? ¿Qué percibes? Bueno, mira, ahora sí yo no conozco el trabajo de ustedes los periodistas, pero debe de ser un trabajo sólido, firme, creíble. Lo único que yo te puedo decir, y sobre todo como víctima de ese periodo presidencial, que es una manera muy ruin en utilizar a delincuentes que realmente tienen testimonios válidos contra sus mismos compinches, pero también los utilizan para hacer imputaciones falsas. Entonces, ahí es donde debe de entrar la cordura de ustedes los periodistas para investigar debidamente si está corroborado con algo más. Y los utilizaban definitivamente, los siguieron utilizando con Peña Nieto, y pues es una práctica muy ruin de parte de las autoridades. Yo creo que es lo que puedo manifestarte, y es muy duro que haya también el contubernio del poder judicial para aceptar esos dichos como válidos y a final de cuentas se caen porque no tienen una base sólida, pero ya te dejaron cuatro o cinco años en la cárcel.